La enfermedad arterial periférica o EAP es un estrechamiento de las arterias periféricas o arterias que transportan sangre desde el corazón a otras partes del cuerpo como los brazos y las piernas. La EAP puede provocar gangrena y amputación y las personas con EAP también tienen un mayor riesgo de enfermedad de las arterias coronarias, ataque cardíaco y ataque o derrame cerebral. Desafortunadamente, la EAP a menudo no es diagnosticada por los profesionales de la salud. Entonces, ¿cómo saber si está en riesgo de padecer EAP y si le diagnostican EAP qué puede hacer al respeto? Hola y bienvenidos a las visitas a domicilio. Soy el Dr. Eduardo Sánchez, Director Médico de Prevención de la Asociación Americana del Corazón. Hay una serie de factores de riesgo para la EAP y saber cuáles son y trabajar para abordarlos puede ayudar a prevenirla. Comencemos con los factores de riesgo que no se pueden controlar. La primera es la edad. A medida que envejece, corre un mayor riesgo de padecer EAP. Los antecedentes familiares de EAP, enfermedad cardiovascular o derrame cerebral también pueden ser un factor de riesgo para la EAP. Y por último, la raza. La investigación muestra que la EAP es más común en las comunidades hispanas o negras. Sin embargo, hay una serie de factores de riesgo de la EAP que usted puede controlar. Tabaquismo. Los fumadores pueden tener casi tres veces más riesgo de EAP que los no fumadores. Si fuma, ahora es un momento para dejar de fumar. Y la American Heart Association puede ayudarlo. Echa un vistazo a heart.org para obtener información y recursos. Diabetes tipo 2. Si tiene diabetes, tiene un mayor riesgo de desarrollar EAP. Presión arterial alta. Llaman a la presión arterial alta el asesino silencioso porque no tiene síntomas. Puede provocar EAP porque tener presión arterial alta facilita la formación de placa, lo que puede estrechar las arterias. Pero con su médico puede monitorear y controlar su presión arterial. Colesterol alto en la sangre. El colesterol alto contribuye a la formación de placa en las arterias, lo que puede reducir el flujo sanguíneo y provocar EAP. Es por eso que controlar sus niveles de colesterol es esencial para prevenir o tratar la EAP. No hacer suficiente actividad física. Debido a que la actividad física puede prevenir y ayudar a tratar muchos factores de riesgo, como diabetes tipo 2, la presión arterial alta, el colesterol alto. No hacer suficiente actividad física es un factor de riesgo para la EAP. Esos son los cinco grandes factores de riesgo, pero también hay otros, como el estrés, las dietas altas en grasas saturadas, la obesidad y la enfermedad renal crónica. Si tienes algunos de los factores de riesgo de la EAP, pregúntale a tu médico acerca de la EAP, incluso si no tienes síntomas. Su médico podrá diagnosticarle si tiene EAP. Cuando vea al médico, comenzará con una historia clínica y un examen físico. También le preguntará acerca de sus síntomas y le tomará el pulso en las piernas. Su examen físico puede incluir algo llamado índice tobillo-brazo, ITD. Este examen, que no duele en absoluto y toma solo unos minutos, compara la presión arterial en la parte inferior de las piernas con la presión arterial en los brazos. Si su ITD es anormal, el médico puede recomendar pruebas adicionales. Estos pueden incluir ecografía duplex, que visualiza las arterias y venas con ondas sonoras y mide el flujo sanguíneo para indicar la presencia de una obstrucción. Esta prueba utiliza tecnología de rayos X y un tinte para crear imágenes de los vasos sanguíneos de las arterias del abdomen, la pelvis y las piernas. Angiografía para resonancia magnética, o ARM. Esta prueba proporciona imágenes transversales como una tomografía computarizada, pero sin las radiografías. Y angiografía. Durante una angiografía, el médico inyectará un tinte de contraste en la arteria y tomará radiografías para poder ver el flujo sanguíneo en las arterias de las piernas. Esto ayuda a localizar cualquier obstrucción. Recuerde que la EAP a menudo no se diagnostica. Por lo tanto, si experimenta síntomas o tiene varios factores de riesgo, hable con su médico sobre la EAP. El diagnóstico y el tratamiento tempranos pueden salvarle la pierna o la vida. Entonces, ¿qué puede hacer para prevenir o tratar la EAP? Lo bueno es que en la mayoría de los casos, los cambios en el estilo de vida y los medicamentos son suficientes para retrasar la progresión o incluso revertir los síntomas de la EAP. Comencemos con los cambios en el estilo de vida que se pueden usar tanto para prevenir como para tratar la EAP. En primer lugar, dejar de fumar, de la que hablamos antes. A continuación, la actividad física. La actividad física regular es un tratamiento eficaz para los síntomas de la EAP. Si no hace mucho ejercicio ahora, es posible que tenga que comenzar lentamente. Pero las actividades simples como caminar, los ejercicios de piernas y los programas de ejercicios en cinta de correr pueden aliviar los síntomas de la EAP. Dependiendo de sus síntomas, su médico puede recomendarle que haga un programa de ejercicios en un centro de rehabilitación para que su ejercicio sea supervisado y monitoreado. Sin embargo, el médico también puede recomendar un programa estructurado en la comunidad o en el hogar. Una dieta saludable es otra forma de prevenir o tratar la EAP. Muchas personas con EAP tienen niveles elevados de colesterol, por lo que comer una dieta baja en grasas saturadas puede ayudar a reducir los niveles de colesterol en la sangre. Y para las personas con diabetes, una dieta saludable puede ayudar a controlar la diabetes y a mantener un peso saludable. Trate de una dieta que enfatice las frutas, las verduras y los cereales integrales. Incluye productos lácteos, bajos en grasa, aves, pescado, legumbres, frutos secos, semillas y aceites vegetales no tropicales como el aceite de oliva. Limite el sodio, las grasas saturadas, los azúcares añadidos, las bebidas endulzadas con azúcar y las carnes rojas. Además, adoptar más de un cambio de estilo de vida saludable puede ayudarte a reducir tus factores de riesgo. Y cuantos más factores de riesgo puedas controlar, más posibilidades tendrás de prevenir o tratar la EAP. Además de los cambios en el estilo de vida, hay varios medicamentos que se pueden recetar para tratar la EAP. Entre ellas se encuentran agentes antiplaquetarios como aspirina y o clopidogrel para prevenir la formación de coágulos sanguíneos. Medicamentos para reducir el colesterol como las estatinas. Medicamentos para la presión arterial alta. En personas con EAP e hipertensión arterial, se recomiendan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina. Anticoagulantes orales como warfarina o rivaroxaban que disminuyen la tendencia a la formación de coágulos sanguíneos. Y si tiene dolor muscular debido a la falta de oxígeno que se desencadena con la actividad y se alivia con el descanso, también se le puede recetar el medicamento silostazol para ayudar a mejorar la distancia que camina y disminuir los síntomas de las piernas. Si su médico le receta medicamentos para tratar o prevenir su EAP, tómelo según las indicaciones. No tomar estos medicamentos puede aumentar el riesgo de EAP, así como de ataque cardíaco y derrame cerebral. Para algunas personas con EAP, estos cambios en el estilo de vida y los medicamentos no son suficientes. En esos casos, puede ser necesario un tratamiento mínimamente invasivo o cirugía. La angioplastía o la colocación de un stent se utilizan a menudo para tratar la enfermedad de las arterias coronarias y también se pueden utilizar para tratar la EAP. En estos procedimientos, el cirujano hace una pequeña incisión e inserta un cáteder para llegar a la arteria obstruida. Luego, se infla un pequeño globo dentro de la arteria para abrir la obstrucción. A continuación, también se puede insertar un pequeño cilindro de malla de alambre llamado stent para ayudar a mantener abierta la arteria. A veces, se puede administrar un medicamento a través del cáteder o se puede insertar un dispositivo especial a través de él para extraer un coágulo que está bloqueando la arteria. Una aterotomía es un procedimiento para eliminar la placa de la arteria. De manera similar a la angioplastía, se inserta un cáteder en la arteria obstruida. El cáteder tiene una cuchilla afilada o cortador en el extremo que se usa para cortar, recolectar y eliminar la placa del vaso sanguíneo. Si una porción larga de la arteria de la pierna está completamente bloqueada y tienes síntomas graves, es posible que necesites una cirugía de bypass. En esta cirugía, los médicos tomarán una vena de otra parte del cuerpo y la usarán para desviar y redigir el flujo sanguíneo alrededor de la arteria cerrada. Repasemos algunos puntos clave. La enfermedad arterial periférica o EAP es un estrechamiento de las arterias periféricas o arterias que transportan sangre desde el corazón a otras partes del cuerpo como los brazos y las piernas. Usted puede reducir su riesgo de padecer EAP dejando de fumar, haciendo actividad física con regularidad y comiendo una dieta saludable. Estos, junto con los medicamentos y la cirugía, también se pueden usar para tratar la EAP. Si tienes problemas con los pies o las piernas, pregúntale a tu médico acerca de la EAP. Y si tiene preguntas sobre condiciones de salud, me encantaría saber de usted. Comenta a continuación, suscríbete y únete a mí aquí la próxima vez para obtener respuestas en las que puedes confiar. Gracias por ver el video.